He left no time to regret Camp his way with his same old same bed Yo soy pionero, primero en cantar y soy sincero al decir que el lenguaje crónico tiene rap verdadero Pero fui un rapero a costillas de Dios, hoy soy rapero a costillas de esta cruda voz, de esta cruda vida Nunca encontré la salida y me pasé a escribir párrafos llenos de SIDA Porque mueren, todos esos momentos se van, esos hermanos donde están siempre se les recordará Haciendo rap de homenaje, siempre andamos de viaje, quieres llegar aquí, tienes que pagar peaje, traje Pura rima, pura, sin censura y pa' que baje, necesitas andar en la altura, cultura Pregúntale a quién está WZ, porque tiene más cultura que tú en su libreta Y no me hagas enfadar porque tengo palabras rápidas, cuando empiezo a cantar aparecen miles de lápidas Ávidas o por haber, conocerte destruíte siempre ha sido un placer, deshacer soy el ser más despreciable Haciendo rap incomparable, inigualable, y dice Ajas, hijo de las cajas, si no te puedo ver le pido W sus gafas Ráfagas tras ráfagas apagas, ráfagas tras ráfagas, mis ráfagas son las que tú te tragas Y si grabas, es por pena, hoy estás solo puto y nosotros somos una cadena Haciendo rap perro, tú eres un raperro, si tengo quien me escucha es porque yo siempre me aferro Cuánto tiempo yo, me pregunto cuánto tiempo hemos estado en las bocinas Dentro de este movimiento, algunos siguen locos, otros son padres de familia Pero el rap en nuestra vida, como si fuera la biblia Manteniendo la esencia, de hacer rap inteligencia Con palabras uniformes, que llegan a tu conciencia Viajé muy lejos, solo para darme cuenta Que este rap que represento, nunca lo verás en venta Hace tiempo hermano, que dejé de ser católico, afónico Y yo, mi lenguaje se hizo crónico He caminado por senderos, y te voy a ser sincero Que si vienes a joder, mi arma secreta es el pionero Me han criticado, por hacer hip hop insano Y la verdad es que es mentira, mi hip hop es artesano Simón carnal, aquí estamos Y a lo comercial cabrón, no nos prestamos Es el huelmo el escritor, los artesanos Yeah, desde Sin Fin Records, el soner Y el pionero aquí con nosotros Siempre estamos Haciendo rap para palabrear, para palabrear 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 No rapio con fin de engaño, sino un sin fin de daño No soy un extraño, tengo historial Año a año, te apaño, empaño Sin llevar puesto un paño Soy certero, cruel y antaño Como un regaño de baño, con piedras palos Solo que encuentre gente, soy demente Dependiente de lo que siente Muerte, siempre fuerte y bien chingón Si no hay pal avión, mini, mutanje y un caguamón Simón es un hermón, pinche joto pokemon Mi nombre es más conocido que el huevito con jamón Sumo Navy, Shears and Party Me lo fumo como Mari Van a quedar ya bien paní, como el monito de Skari Natari soy Rugal, guacha lo que hoy te traje Cronos también me persigue y afecta mi lenguaje Baje de la acera pa' que se cale en la calle Diles Dacter Disque rapero, los dejo en partes Principiantes, se creen primero Yo soy pionero No respalda este y otro Desde sin fin el huelmo Fue antaño ese rap que hace daño Sin tener miedo a las alturas Tú te vas quedando abajo Sin tomar ningún atajo Es hasta donde estamos llegando Con lo que tú sueñas hacer Nosotros lo estamos trabajando En un rap consciente Que meten delirios a tu mente Así que ponte a tender Que desde sin fin sale tu muerte Así está mi consciente Yo hago mi ambiente Escritores más que poetas Y raperos Con realidad en sus libretas Artesanías en melodías Es lo que hacemos desde hace tiempo Los artesanos con el soler y el pionero Somos los que con palabras Nos robamos tus sueños Yeah, putos Nos robamos tus putos sueños Tus sueños, perro Sin fin de correr Siempre estamos Haciendo rap para palabrear Para palabrear 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 Yeah, nos robamos tus putos sueños Cabrón, yeah Yeah, a la mierda perros Y otra vez, yeah Dame, dale otra vez J vice lack Jospecelia Véron Nos robamos tus putos Guittró Solano Véron 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 Like Div ár Gracias por ver el video.